Buenas tardes, nos disponemos a presentar el parte diario relacionado con el COVID-19 en el estado. Adelante doctora. Gracias doctor. Buenas tardes, este es el parte médico de este viernes 8 de octubre. A partir del lunes 11 y hasta el viernes 15 de octubre se llevará a cabo la aplicación únicamente de la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca contra el coronavirus a personas de 30 a 39 años de edad de los municipios de Tizimín y Humam. Este proceso se llevará a cabo en los módulos habilitados en el gimnasio polifuncional de Humam y en el Instituto Tecnológico de Tizimín de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Es indispensable que las personas que acudan al módulo de vacunación presenten su certificado impreso de haber recibido la primera dosis, el cual se puede obtener en la página cvcovid.salud.gov.mx. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el gobierno del estado, la Secretaría de Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 194 pacientes en hospitales públicos, 64.297 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 88% del total de contagios registrados, que es 72.645. Hoy se detectaron 274 nuevos contagios de coronavirus, 222 en Mérida, 8 en Progreso, 7 en Humán, 4 en Ticul, Ticimín y Valladolid, 3 en Junucmá y Canacín, 2 en Baca, Isamal y Panabá, 2 foráneos, 1 en Canzacap, Concal, Copomá, Motul, Muna, Opichén, Peto, Seye, Zúquilá, Tixcococ y Ucú. De los 72.645 casos positivos, 583 son de otro país u otro estado. Los municipios de Yucatán con mayor número de personas contagiadas son Mérida, 43.571, Valladolid, 3.842, Canacín, 2.829, Ticimín, 1.943, Progreso, 1.887, Humán, 1.842, Ticul, 1.692, Junucmá, 1.972, Tecach, 951, Motul, 854, Mashcanú, 631, Isamal, 590, Acanqué, 475, Beto, 396, Tixcocop, 360, Concal, 343, Temozón, 332, Oshkushcap, 327, Chemash, 306, Tinum, 264. Las colonias de Mérida con mayor número de personas contagiadas son Centro, 140, Juan Pablo II, 90, Ciudad Cauquel, 57, Chubornada, Hidalgo, 50, Mulsais, 40, Xoclán, López, Portillo, 29, Francisco de Montejo, 23, Unidad Morelos, 14, Cinco Colonias y las Américas, 12, Chichis Suárez, San José Tecó y Tixcacalopichén, 9, Emiliano Zapata Sur, 8, Francisco y Madero, Pacaptum, Polígono, 108 y Pensiones, 7, Mayapán y Pinos del Norte, 6. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 43,571 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 11,368, en la zona oriente 10,978, en la zona centro 4,130, en la zona sur 6,625, en la zona poniente 10,470. Lamentablemente en este parte médico informamos de 15 fallecimientos, 9 hombres y 6 mujeres de un rango de edad de 35 a 87 años. Sus principales enfermedades fueron diabetes, hipertensión arterial, obesidad, asma e inmunosupresión. Siete residían en Mérida, dos en Humán, uno en Temozón, uno en Motul, uno en Silán de Bravo, uno en Peto y uno en SACAP y uno en Tecash. En total son 6,091 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2,063 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 194 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 107 años. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color amarillo. Ese es todo el reporte, doctor. Gracias. Les mantendremos informados por este mismo medio. Gracias.